Estoy feliz. Hoy en nuestro Jueves del Recuerdo nos acompaña un caballero que seguro usted, bueno, lo ha visto en las novelas recientes también, pero es como que el galán de galanes. ¿Usted se acuerda del personaje Jorge Luis en Topacio? Está aquí con nosotros, Víctor Cámara. Gracias, gracias. Bienvenido, Víctor. Uy, está guapísima. Ah, eres muy gentil. Un honor para mí estar en su programa, de verdad, créeme que los veo y los sigo en su mesa caliente, bien caliente. Ay, gracias, gracias. Que se pone. No, 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 somos buenos, somos unos angelitos. Pero mira, cuéntame, Víctor, ¿qué se siente el haber sido, sigue siendo un galán, pero qué se siente el haber sido este súper galán de esas novelas de la época de los 80, de los 90? Muy agradecido con el público porque siempre nos ha apoyado, pero lo más importante quizás es que en esa época Giselle no existían los celulares. Ajá, exacto. Y entonces las telenovelas llegaban a 150 países, a más de 80 idiomas y nosotros los protagonistas teníamos que viajar a todos los países para promocionar las telenovelas y eso nos daba un bagaje sociocultural que nos encantaba porque nos permitía hacer negocios, algunos éxitos, otros no, pero como todo en la vida es parte del aprendizaje. Me divertía mucho, una época de volanza en el mundo, una época de virginidad en cuanto a las producciones de telenovelas, tenía su magia, su encanto. Bueno, Topacio la hiciste con mi querida Grecia Colmenor. Grecia, mi bella, que sigue igualita, a mí me preguntan cómo está ella, yo digo, está bella, sigue ciega. Ay, estoy loca por tenerla aquí en el programa. No, no, ya vemos. Pero, este, ok, tú has hecho como 60 novelas. Aproximadamente como 50 y pico, no sé. 50 y pico novelas y siempre te mencionan Topacio. Siempre me mencionan Topacio, pero es normal porque, claro, rompió una época que fue un ícono de las telenovelas románticas, una telenovela desde Elia Fiallo, que han hecho varias versiones. Exacto. Primero se llamó Esmeralda con Lupita Ferrer, nuestra querida Lupita. Luego se llamó Topacio, igual que la hicieron en Televisa. También la hizo Leticia Calderón y Fernando Columbo. Así es. Y en algunas otras versiones que se seguirán haciendo, pero no, como es normal una telenovela de éxito. Pero te llaman por el personaje en la calle. Claro. Después de tantos años. Por supuesto, la gente lo recuerda. Hay actores que se conocen por los nombres de algunos personajes que hayan realizado. Yo he tenido la suerte de que me conocen por mi nombre, Víctor Cámara, a pesar de haber tenido una telenovela de tanta penetración. He hecho tantas y he estado presente en todos los países latinoamericanos. Todavía lo sigo haciendo. Todo el mundo siempre me pregunta, porque Giselle, cuando hiciste esa novela, te enamoraste del protagonista. Yo sé que tú estás casado, obviamente, y te pregunto con mucho cariño y respeto. ¿En algún momento tú sentiste así alguna atracción especial por tu protagonista? Yo lo digo francamente, yo me enamoré de todas. Esa risita. No, no, nada. De todas, es normal. Es parte de nuestro trabajo. Claro. Son todas hermosas, compañeras a quien aprecio, respeto y quiero mucho. Pero es que no es fácil, o sea, somos seres humanos, ¿verdad? Claro. Y estás todo el tiempo diciéndole palabras bonitas y la relación... Hay una relación. Hay una relación. Uno trabaja durante muchos meses con su pareja. Cuéntame alguna anécdota de esa época de las telenovelas. Cualquier cantidad de anécdotas. Me ha pasado de todo. Te puedo contar, mira, una vez haciendo una telenovela que me saca mi madre de una calle, en el personaje es con un helicóptero y entonces sueltan la soga, la guaya y yo me agarro de ella, me engancho, pero el helicóptero se empieza a deshacer el arnés porque eran dos ganchos y el helicóptero se fue. El capitán pensó que ya habíamos terminado la grabación y se fue de allí al aeropuerto. ¡No! Te podrías imaginar, pasé tres días con convulsiones. ¡Qué susto! Increíble, te pasa de todo. Me han fracturado la nariz, te han fracturado el esternón. ¡Ay, Dios mío! Hemos tenido de todo. Momentos agradables, momentos chistosos, momentos dramáticos, como todo en tantos años. ¡Qué lindo! ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, yo terminé hace poco dos series, una para Netflix y otra para Disney. Ahorita tengo en puerta un proyecto cinematográfico y una obra de teatro, pero el proyecto cinematográfico me llama mucho la atención. Se está manejando a través de, incluso se le está pidiendo permiso a Disney porque es una película mitológica que toca el tema de los Marvel. Y no me ha mencionado esta política y yo sé que a ti te interesaba eso. O sea, que mi pregunta sería que es más difícil ser protagonista de novelas o tratar de ahí de lograr convertirte en alcalde, porque yo creo que tú quieres ser alcalde. Mira, te soy sincero, Giselle. Yo nunca he pretendido ser político. De hecho, no creo que necesitemos políticos, sino de carrera, como los cónsul de carrera, un senador de carrera que están en cualquier periodo, cualquier gobierno. Yo llevé, fue un proyecto cultural, un proyecto cultural para ayudar a una residencia de 70 mil habitantes que no tienen dónde presentarse. Pero después se convirtió en algo político porque evidentemente hay que empaparse de todo y había que buscar sanar los problemas que dicta la universidad. Yo lo que estoy buscando es verte con Grecia en otra telenovela. Claro, yo también. Espero que eso ocurra, espero que eso ocurra pronto y podamos revivir esa época, ¿verdad? Gracias, gracias, Víctor. Gracias a ti, mi reina, gracias a todos por darme la oportunidad de saludar a todos. Pero saludar a las chicas, mira. Sí, yo las veo a ellas, guapas, todas, hermosísimas. Gracias. Un honor. Qué bueno tenerlo aquí. Qué bueno. El honor es nuestro. No se pierde la mesa caliente, pero bueno. Gracias.